Me eleva hasta el cielo, me arrastra como el mar Me une hasta el infierno, me vuelvo a levantar Este amor es tan raro, un día nos peleamos, al otro estamos bien Un día nos amamos, al otro nos odiamos, esto no va bien Pero no es mi cruel, lastimarnos y hacernos doler Así no debe ser, así no debe ser Más que amor, es una ilusión, maldita costumbre que me atrapó Ya no me hace bien, ya no me hace bien Porque tu amor, es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor, es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Y para todos los tóxicos de amor Y para todos los tóxicos de amor Este amor es tan raro, un día nos peleamos, al otro estamos bien Un día nos amamos, al otro nos odiamos, esto no va bien Pero no es mi cruel, lastimarnos y hacernos doler Así no debe ser, así no debe ser Más que amor, es una ilusión, maldita costumbre que me atrapó Ya no me hace bien, ya no me hace bien Porque tu amor, es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor, es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Me elevas al cielo, me atrasa como el mar Me hunde hasta el infierno y me vuelve a levantar Me elevas al cielo, me atrasa como el mar Me hunde hasta el infierno y me vuelve a levantar Cumbia buena Los tóxicos